Hoy les quiero enseñar un producto que nos va a permitir reducir los cambios de agua manteniendo la calidad y un nivel de contaminantes bajos en nuestro acuario. ICA, calificada como PyME innovadora. Hola a todos, soy Sara González desde el Departamento de Investigación y Desarrollo de ICA y hoy les quiero enseñar un producto que nos va a permitir establecer una calidad de agua buena reduciendo nosotros los costosos cambios de agua que muchas latas nos dan. Estoy hablando de las resinas Water Pure o Water Pure como normalmente las llamamos nosotros que son resinas de absorción de materia orgánica. ¿Esto qué quiere decir? Que retira materia orgánica disuelta del agua del acuario permitiéndonos una serie de ventajas. ¿Cuáles? Pues por ejemplo, esta materia orgánica al retirarla eliminamos parte de la contaminación de la contribución de contaminantes orgánicos como alcoholes, polifenoles, etcétera que pueden poner en peligro la calidad de nuestra agua y la salud de nuestros peces. Por otro lado, al retirar parte de esta materia orgánica disuelta estamos retirando también determinadas sustancias que le dan color indeseable al agua, color marrón como por ejemplo los taninos y parte de esa materia orgánica es materia orgánica nitrogenada que tras su descomposición da lugar a los no tan deseados compuestos o mejor dicho los indeseados compuestos como amoníaco, nitritos y nitratos. Por lo tanto, esta resina reduce enormemente la aparición de estos nocivos compuestos en el acuario. Unida a esta capacidad de eliminar contaminantes del acuario, otra de sus grandes ventajas es el alto rendimiento que tiene, ya que una bolsa tan solo de 70 gramos nos da para acuarios de hasta 400 litros y su vida útil es muy larga ya que son reutilizables. Las resinas las podemos regenerar, es decir, limpiar una vez se agote la capacidad de absorción de materia orgánica y podemos volver a utilizarlas en el acuario sin ningún tipo de problema. Al contrario de los procesos de regeneración de otros tipos de resinas de intercambio iónicos que quizás se deban hacer con ácidos, la regeneración de estos tipos de resinas es muy sencilla. Simplemente basta con sumergir la bolsa de resina una vez agotada su capacidad en una solución de agua y lejía a partes iguales, mantenerla durante 24 horas en esa solución y posteriormente enjuagar bien con agua del grifo y mantenerla sumergida de nuevo en agua con un producto anticloro para terminar de eliminar todos los restos de lejía que haya podido quedar en la bolsa. Una vez hecho esto ya podremos utilizarla normalmente en otro acuario. Y ahora sabiendo esto, cómo actúan estas resinas y las ventajas que tienen, vamos a la pregunta del millón, ¿cómo se utilizan? Pues es muy sencillo, cada una de las bolsitas de 70 gramos de esta resina dan para tratar acuarios de hasta 400 litros aproximadamente durante 6 meses dependiendo de la carga orgánica que tenga cada acuario. ¿Qué quiere decir esto? Que si tratamos un acuario menor de 400 litros con una carga orgánica moderada, la resina nos puede durar más de 6 meses, pero sin embargo si lo usamos en un acuario con muchísima cantidad de materia orgánica, esta resina obviamente se saturará antes y deberemos regenerarla antes de los 6 meses. Dicho esto, aclaro, la duración de la resina atenderá siempre a la cantidad de suciedad que tenga el acuario, como es obvio. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros que la resina ha dejado de hacer efecto porque se ha agotado la capacidad de absorción? Pues esto es muy sencillo, simplemente basta con ver la coloración o el cambio de coloración que adquiere la bolsita de la resina, ya que normalmente es de un color marfil y cuando se agota porque ya ha absorbido toda la cantidad de materia orgánica que puede, se vuelve de un color marrón. En este momento ya sabemos que debemos regenerarla y una vez regenerada, normalmente se restablece el color inicial o levemente un poquito más oscuro, pero normalmente se queda tal como se usó la primera vez. Y ahora, otra cuestión importante, ¿dónde colocamos las resinas dentro del acuario para que hagan su función? Pues lo ideal es colocarlas en una zona donde haya mucho flujo de agua, ya que las resinas siempre deben estar en contacto directo con el agua y en constante mezcla para ir ellas absorbiendo toda la materia orgánica disuelta. Por lo tanto, lo ideal en el interior de los filtros, bien sean filtros de cascada que tengan buen espacio interno para meter estas resinas, filtros internos en sus vasos filtrantes digamos, o filtros externos también en una de sus canastillas filtrantes. En acuarios marinos también se suele utilizar mucho en ZUMS, en los vasos colectores de los ZUMS, se ponen las bolsitas y van haciendo toda su función depuradora. Y también se pueden utilizar en acuarios que no tengan ZUMS, en bioreactores que se ponen dentro de las propias urnas, para que haya un constante flujo de agua y estas resinas puedan hacer su trabajo tranquilamente. Y por otra parte, debemos tener en cuenta que en el momento que queramos dejar de utilizar las resinas en el acuario, por cualquier motivo, si las queremos almacenar y guardarlas para su posterior uso, lo debemos hacer en condiciones óptimas, o en sus botes de plástico, o en las bolsitas que tienen un cierre hermético tipo zip o zip lock, porque deben guardar cierto grado de humedad, de lo contrario, si se guardan secas, los polímeros se podrían dañar y podría perder su capacidad depuradora. Y ya para terminar, vamos a ver en qué tipo de acuarios o en qué casos concretos podríamos utilizar esta resina y para qué sería eficaz y aclarar otros ciertos puntos. Por ejemplo, esta resina es apta totalmente para acuarios tanto de agua dulce como de agua marina. No es tóxica bajo ningún concepto para ningún tipo de pez, coral u otro tipo de invertebrado. De hecho, en el hipotético caso de una ruptura accidental de la bolsa y derrame de estas bolitas de resina en el acuario, la ingesta accidental por parte de algún pez no resulta tóxica para ellos, es completamente seguro. Por otro lado, debemos saber que esta resina lo que hace es eliminar materia orgánica disuelta y evitar la formación de determinados compuestos como fosfatos, nitratos, que muchos de ellos son nutrientes directos para las plantas. Por lo tanto, en acuarios densamente plantados no conviene poner estas resinas porque competiríamos directamente con todos los nutrientes que se están formando para el buen desarrollo de estas plantas. Y por supuesto, debemos tener en cuenta que si tenemos un acuario donde tengamos una filtración con estas resinas, no conviene aditar algún producto orgánico ya que las resinas podrían eliminar parte de este. Por ejemplo, si nosotros tenemos un acuario donde queramos aditar taninos para hacer un ambiente de aguas negras, sabemos que debemos quitar las resinas a menos que queramos que estas absorban parte de ese compuesto. Si tenemos un acuario que queramos medicar con algún producto natural, también deberíamos quitar estas resinas durante el tiempo que dure el tratamiento para evitar que absorba parte del compuesto. Y con esto, muchas otras consideraciones a tener en cuenta, siempre que utilizamos algún aditivo orgánico, de materia orgánica, que es en lo que se centra este tipo de resinas. Dicho esto, cabe aclarar que esta resina no elimina, no absorbe nitrato directamente, que es un error que mucha gente piensa. Las resinas eliminadoras de nitrato son unas resinas totalmente distintas a estas. Estas resinas lo que hacen es absorber la materia orgánica que puede dar pie a los nitratos, por lo tanto, lo que hace es conseguir una reducción de la formación de nitratos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos un acuario con 50 ppm de nitrato y metemos, tenemos esta resina, no esperemos una reducción de esa cantidad de nitrato que ya tenemos, simplemente nos ayudará a que no siga subiendo. Si queremos eliminar nitrato, lo deberemos hacer mediante otros métodos. Esta resina lo que nos ayuda es a contrarrestar esa contribución y a evitar que se formen esos nitratos y muchos otros contaminantes posteriormente. Y ya para terminar, ¿qué podemos decir? Que sabiendo cómo actúan, pues estas resinas son ideales para mantener una muy buena calidad del agua, quitándonos a nosotros el trabajo de estar haciendo constantes cambios de agua y constante mantenimiento. Son especialmente útiles también en el caso de que nos vayamos de vacaciones, vayamos a estar unos cuantos días fuera de casa y no podamos hacer ese mantenimiento rutinario. Por lo tanto, son excelentes para mantener el agua más limpia durante más tiempo. Nosotros la utilizamos de diario en nuestros acuarios, tanto de experimentación como de mantenimiento. La hemos utilizado con excelentes resultados en cría de discos sin cambio de agua y en multitud de otros procesos para ayudarnos a nosotros a reducir el trabajo que nos dan los acuarios y para mantener unas excelentes calidades en las aguas de nuestros ambientes. Así que ya saben, si quieren probarla, nos pueden decir en comentarios qué opinan sobre ella. Si la han probado, también nos pueden decir en comentarios qué resultado les ha dado porque nosotros estamos encantados. Y ahora sí que sí, ya me voy, ya les dejo por hoy, no les aburro más porque me toca regenerar resinas en los acuarios que tenemos puesto abajo, así que nada, lo mismo de siempre. Si les ha gustado el vídeo, nos pueden regalar un like, se pueden suscribir a Canal y Casa si aún no están suscritos y darles a la campanita para que les avisemos de próximo contenido. Yo prometo que semana tras semana seguiré regalándoles vídeos y espero que les gusten. Hasta la próxima.